El oro, desde el principio de la humanidad, nos ha fascinado. Muchos lo han codiciado por lo que se puede comprar con él. Otros lo han venerado como un símbolo de lo que anhelamos ser. El oro es el metal perfecto. Un anillo de oro no se corroe aunque esté sumergido en agua de mar. La plata, el hierro e incluso el plomo se degradan con el tiempo. Los faraones de Egipto fueron los primeros en extraer oro hace unos 5.000 años. Quizás no es de extrañar que, en esta tierra de dioses y oro, la búsqueda de riqueza y del saber divino estuvieran destinadas a ser una misma cosa, en la empresa enigmática y oculta que pretendía transmutar metales menores en oro y conseguir la perfección del alma humana. El antiguo arte de la alquimia. La alquimia se inventó en los primeros dos siglos después de Cristo, en Alejandría, que está en Egipto. Los egipcios eran famosos por entrelazar complejas prácticas espirituales con, por así decirlo, no menos simples prácticas tecnológicas. Los orígenes de la alquimia son tan difusos que nadie sabe exactamente qué significa la palabra alquimia. Algunos eruditos atribuyen su procedencia a la palabra egipcia ken, que significa fértil barro del nilo que prolonga la vida. Otros creen que procede de la palabra griega gima, que significa verter o echar. Desde el principio, los alquimistas ocultaron deliberadamente sus secretos al mundo. La alquimia no estaba concebida para que la comprendiera el pueblo llano. Se consideraba que sólo los escogidos por Dios, los iniciados que conocían aquel lenguaje, los capaces de leer sus símbolos y los que eran realmente puros, podían alcanzar aquel maravilloso saber. El más famoso de los alquimistas egipcios fue Zóximo de Panópolis. Vivió en Alejandría en el siglo III después de Cristo. Fue el primero en describir el esquivo talismán todopoderoso que todo alquimista debía poseer para tener éxito en su empresa. Se trataba de un enigma mineralógico conocido como la piedra filosofal. Existe una piedra que no es tal piedra, un objeto precioso que carece de valor, un ente multiforme que no tiene forma, una cosa desconocida que todos conocemos. Zóximo de Panópolis. Por lo general, la piedra filosofal se representaba como una sustancia muy densa, cristalina, de color rojo o amarillo, y se creía que, con una insignificante porción de dicha sustancia, se podía transmutar una gran cantidad de mercurio o plomo en oro. Pero la piedra filosofal era algo más que la clave para obtener extraordinarias riquezas. Los alquimistas creían que quien poseyera la piedra tendría en sus manos el poder divino de conceder la vida eterna. La piedra filosofal era la quinta esencia de la perfección. Todo cuanto la piedra filosofal tocara, se convertiría en perfecto. Si se tocaba a alguien con ella, se transmutaba a esa persona en perfección. Se la liberaba de todas las dolencias fruto de la edad, enfermedades, males y, por supuesto, de la muerte. En sus talleres oscuros, calurosos y llenos de humo, los alquimistas se esforzaban por crear la piedra filosofal siguiendo antiguas fórmulas místicas, mezclando, fundiendo y disolviendo minerales en un extraño proceso al que llamaban transmutación, parte metalurgia, parte mitología. La transmutación se basa en la teoría de que los metales están compuestos por azufre y mercurio. También se creía que los metales preciosos estaban formados principalmente por mercurio. Por ejemplo, se consideraba que el oro era mercurio casi en estado puro con un poco de azufre, lo que le confería su color amarillo. Así pues, solo tenía sentido intentar fabricar el agente transmutativo, la piedra filosofal, a partir de mercurio. Pero los no iniciados no le veían mucha lógica al extravagante mundo de la alquimia. Los libros de alquimia escondían los secretos de la transmutación entre páginas indescifrables de imágenes violentas, eróticas y monstruosas. Incluso a los eruditos que han hecho del estudio de la alquimia su profesión, les desconcierta a menudo su fantástico código de símbolos. Una de las imágenes recurrentes más impactantes en alquimia es la imagen de un hombre y una mujer unidos en uno. Un hermafrodita. Me gustaría saber exactamente qué tenían en mente los alquimistas al utilizar esta imagen tan extravagante y grotesca. Por una parte, parece simbolizar la unión entre lo volátil y lo estable, lo no volátil. Por otra parte, la unión entre el cuerpo y el alma. Y por otra, la unión entre el bien y el mal. Valdría la pena contar con un alquimista y presionarlo acerca del significado de este símbolo hermafrodita. Bajo las imágenes arcanas de la alquimia yace un propósito extremadamente ambicioso. Los alquimistas pretendían nada más y nada menos que desvelar el misterio último de la creación. La alquimia constituía la búsqueda del secreto de la vida. La gente creía que todos los metales, plantas y animales crecían, que todos compartían una misma propiedad, la vida. De modo que cuando un alquimista trabajaba en el laboratorio e intentaba imitar la naturaleza, intentaba imitar el crecimiento del oro en la tierra o la maduración del oro en la tierra, creía estar buscando el secreto de la vida. Los secretos de la alquimia perduraron a lo largo de siglos de caos, durante la caída del imperio romano y la decadencia de la civilización clásica. En el año 643 después de Cristo, el ejército musulmán de Mahoma conquistó Egipto. Mientras Europa languidecía en su oscura época medieval, fueron los alquimistas árabes quienes cultivaron y perfeccionaron el arte de la alquimia. En el siglo XI, los grandes cerebros de Europa aprendían alquimia de sus iguales islámicos. A pesar de la oposición de la Iglesia católica, el arte secreto prosperaría en la Edad Media. La catedral gótica, una oración grabada en piedra. Construidas en los siglos XII y XIII, estas imponentes y elegantes iglesias constituían el máximo esplendor de la cristiandad medieval. ¿Había también en sus deslumbrantes fachadas símbolos místicos ancestrales, iconos alquímicos condenados por el Vaticano? Algunos creen que sí. La catedral de Notre-Dame de París. Cienceladas bajo las majestuosas esculturas de Cristo y de los santos, hallamos curiosas figuras paganas. Una mujer muestra un lagarto, al parecer rodeado por las llamas. Un soldado lucha bravamente contra enemigos invisibles. Una figura desconocida examina un frasco misterioso. Al igual que los símbolos cristianos, carecen de sentido. Pero aparecen con frecuencia en la alquimia. No cabe duda de que hay símbolos alquímicos en Notre-Dame y en la mayoría de las catedrales. Si observamos los nichos de Notre-Dame o de las demás catedrales, encontraremos figuras con escudos que contienen imágenes. En una de ellas vemos a una mujer con un escudo en el que se observa una salamandra rodeada por el fuego. Las salamandras son animales acuáticos que segregan un líquido lechoso que las protege de las llamas durante un breve espacio de tiempo. Es posible que resistan lo suficiente como para salir ilesas de entre las llamas. De modo que en la época medieval surgió la creencia de que la salamandra era una criatura del fuego y por tanto inmune a él. El significado de las misteriosas imágenes de Notre-Dame sigue siendo polémico. A pesar de todo, los alquimistas siguieron con su antigua búsqueda secreta durante la Edad Media, a veces desde el mismo seno de la Iglesia Católica. En una excavación arqueológica realizada en el jardín del Louvre de París se han encontrado instrumentos alquímicos en una letrina construida en el emplazamiento de un antiguo monasterio y los químicos han llegado a la conclusión de que, en efecto, se trataba de sustancias químicas con las que trabajaban los monjes. Uno de los alquimistas más famosos del mundo medieval fue un fraile inglés del siglo XIII llamado Roger Bacon, considerado el científico más brillante de su tiempo. A pesar de experimentar durante años, Bacon nunca logró fabricar oro, pero inventó algo que causaría un gran efecto en la historia. La pólvora. A medida que la fama de Bacon se extendía, también se extendieron rumores sinistros sobre lo que ocurría en su laboratorio. Se murmuraba que podía invocar al demonio y que había fabricado una cabeza parlante de metal y un espejo que predecía el futuro. Aquellos rumores eran más de lo que los superiores eclesiásticos de Bacon podían tolerar. En 1284, el papa hizo que encarcelaran al monje acusándolo de herejía. El mayor alquimista de la Europa medieval pasó el resto de sus días en prisión. Otros tuvieron destinos más funestos. La gente asociaba el azufre con el demonio. Así que si entraban en tu laboratorio y olía a azufre, no cabía duda de que habías estado conjurando al demonio. Por este motivo, muchos alquimistas medievales murieron en la hoguera acusados de brujería. En 1317, 33 años después de que apresaran a Roger Bacon, el papa Juan XXII decidió acabar con los alquimistas de una vez por todas. La alquimia queda terminantemente prohibida y aquellos que la practiquen serán castigados. Se les sancionará con el pago al tesoro público en beneficio de los pobres de todo el oro auténtico que hayan fabricado. Si no disponen de suficientes medios para hacer frente al pago, se les considerará delincuentes. Papa Juan XXII. A pesar de la prohibición papal, muchos alquimistas perseveraron a sabiendas de que su vida corría un grave peligro, tanto por aquellos que les perseguían físicamente como por las sustancias que manipulaban a diario. Hay que recordar que la mayoría de alquimistas experimentaban con mercurio y azufre. Entre los compuestos químicos que pueden elaborarse con estos elementos se incluyen el fulminato de mercurio, que es el principal componente químico de los detonadores, y todos los distintos compuestos de azufre que se usaba para la pólvora. Si el hacer fulminato de mercurio se vertía en el momento equivocado, se podía hacer volar el horno a uno mismo y el laboratorio entero, hecho que sucedía muy a menudo en la Edad Media. Algunos quedaban mutilados y muchos otros simplemente desaparecían para siempre. Mientras algunos perdían la vida en explosiones y otros sucumbían bajo la mano de hierro de la iglesia, un alquimista medieval podría haber hecho realidad el sueño ancestral de su arte secreto, descubrir la piedra filosofal. A mediados del siglo XIV, un humilde escribano, Nicolás Flamel, que vivía en París, se ganaba la vida modestamente copiando manuscritos. Durante décadas, intentó también descifrar los símbolos secretos de la alquimia. Flamel afirmó que el 17 de enero de 1382 había logrado finalmente convertir mercurio en oro puro. Aunque esta historia parezca ficticia, los registros municipales del París medieval recogen un hecho sorprendente. Antes de morir a principios del siglo XV, Nicolás Flamel y su esposa habían financiado 14 hospitales, 3 capillas y 7 iglesias. ¿Cómo pudo permitirse un modesto escribano dar tal fortuna para fines benéficos? Hoy en día, todavía se especula sobre ello. La leyenda envuelve incluso la muerte de Flamel. Durante siglos, se ha rumoreado que la piedra filosofal le había concedido otro de los sueños de los alquimistas, la vida eterna. Él y su esposa desaparecieron. Sin embargo, durante años, se les vio en ocasiones en Francia y en otros países. La gente aún decía, he visto a Flamel y a su mujer, estoy seguro de que eran ellos, y que tenían un extraño tono dorado en la piel y no habían envejecido, a pesar de que habían pasado 10 o 20 años. En 1818, unos 400 años después, apareció en las cafeterías de París un hombre que decía ser Nicolás Flamel y que se ofrecía a revelar los secretos de la piedra filosofal. La leyenda de Nicolás Flamel quizás solo fuese una fantasía para mantener viva la esperanza y alentar a aquellos que trabajaban en vano por descubrir la tan ansiada piedra filosofal. Pero, mientras los alquimistas se afanaban en secreto, a riesgo de despertar la ira del Vaticano, los tiempos iban cambiando a su favor. La Europa medieval estaba a punto de transformarse en un glorioso renacimiento que celebraría la sed de conocimientos y el poder del hombre. Científicos y curanderos A principios del siglo XVI, una nueva era ponía fin al antiguo mundo medieval. Tras siglos de humillación ante la religión, los europeos florecieron con la liberación del Renacimiento. El hombre dejó de limitarse a ser parte de la creación divina. Ahora, el hombre era el centro del universo y podía utilizar el poder de su mente con total libertad para explorar y conquistar la naturaleza. Había llegado el momento de que la alquimia saliera de entre las sombras de la Edad Media a la luz deslumbrante de una nueva era. El Renacimiento fue realmente la edad dorada de la alquimia, puesto que se practicó muchísimo en aquella época. Los príncipes de toda Europa contaban con alquimistas en sus cortes. La corte invertía mucho dinero en teatro y espectáculos de todo tipo y la alquimia formaba parte de dichos espectáculos. Si eras un noble rico, tenías que tener un alquimista en la corte. Era como tener un astrólogo, un gigante, un bufón, un enano o cualquier otra persona a tu servicio. Era necesario para guardar las apariencias. En la década de 1580, el emperador del Sacro Imperio Romano, Rodolfo II, uno de los soberanos con más poder de Europa, tenía más de 200 alquimistas a su servicio trabajando cerca de su palacio de Praga, en un estrecho callejón al que llamaban Callejuela del Oro. Para los alquimistas, los mecenas aristócratas supusieron el fin de sus problemas financieros y el principio de nuevas preocupaciones. El alquimista se encontraba en un gran aprieto porque tenía que dar a conocer sus habilidades, pero, a la vez, no podía desvelar ningún secreto. Tenía que demostrar que era bueno en su trabajo transmutando plata, plomo o cualquier otro metal en oro. Y si no lo producía con suficiente rapidez, podía estar en apuros. La historia recoge relatos espantosos de príncipes codiciosos que torturaban brutalmente a los alquimistas e intentaban forzarlos a revelar los secretos de su arte. Más de un alquimista se vio obligado a huir para salvar la vida al no materializarse el oro que había prometido. Sin embargo, a pesar de los riesgos que comportaba, el aliciente de vivir a expensas de un noble hizo de la alquimia una profesión popular en el Renacimiento y el fraude más habitual de la época. Si se examinan los registros legales, parece que en la mayoría de casos se torturaba y ejecutaba a los alquimistas por charlatanería. De hecho, sucedía con mucha frecuencia. Se les acusaba de producir oro falso en lugar de oro auténtico. El soberano, evidentemente, se enfurecía y ordenaba ejecutar al alquimista, por lo general en la horca, a veces dorada, vestido con ropas del mismo color. Una muerte simbólica, apropiada para un alquimista. No obstante, existen informes acerca de transmutaciones reales. Hoy en día, nos sorprenden este tipo de misteriosas afirmaciones. ¿Cómo pudieron realizar los alquimistas del siglo XVI la tarea, al parecer imposible, de la transmutación? La respuesta puede yacer en aquel antiguo dicho famoso. No es oro todo lo que reluce, por lo menos no oro puro. Los alquimistas sostenían que el oro era un metal pesado, de color amarillo y maleable. Podía convertirse en láminas. Era dúctil, es decir, que podía extenderse en alambres o hilos. Y era muy difícil o incluso imposible que se corroyera. Por tanto, cualquier metal que cumpliera estas condiciones sería oro por definición. Y parece ser que en determinados casos fueron capaces de producir aleaciones que las cumplían. Encabezando este mundo tumultuoso de codicia, misticismo y engaño, destacaba el personaje misterioso de Theofrastus Bombastus von Hohenheim, más conocido como Paracelso. Fue uno de los hombres más problemáticos de la historia. De su segundo nombre, Bombastus, surgió en español el adjetivo bombástico, que hace referencia a aquellos que son excesivamente pretenciosos y grandilocuentes. Pero a pesar de su presuntuosidad, Paracelso tenía mucho de qué presumir, puesto que fue él quien dio a la alquimia una nueva y noble utilidad. Mientras los demás alquimistas de su tiempo se esforzaban en conseguir oro para los príncipes, Paracelso utilizaba el arte secreto para remediar el sufrimiento humano. Paracelso es uno de los personajes más extravagantes de la historia de la medicina. Fue muy respetado, pero también muy odiado. Era conocido por haber hallado cura a varias enfermedades, que todo tipo de tratamientos tradicionales no habían conseguido remediar. En contra de la superstición medieval, según la cual los mineros morían porque al excavar ofendían a los iracundos espíritus de la montaña, Paracelso demostró que morían de enfermedades pulmonares debido al polvo mineral que inhalaban. Y cuando Europa fue devastada por una nueva y terrible enfermedad llamada sífilis que habían transmitido los exploradores de las Américas, se atrevió a buscar una cura en una de las sustancias que la alquimia consideraba más peligrosas. Paracelso abogaba por el uso de mercurio para tratar la sífilis. Y aunque sabemos que el mercurio en estado puro es bastante tóxico para el cuerpo humano, tratado químicamente, puede transformarse de forma que no sea letal para el hombre. Los médicos han utilizado el mercurio para tratar la sífilis hasta el siglo XX. Se recuerda a Paracelso como uno de los mejores médicos de la historia. Epitafio que podría haber escrito él mismo sin ningún problema, ya que él era el primero en vanagloriarse de haber creado vida humana. Una de las cosas que afirmaba ser capaz de hacer en su laboratorio era producir artificialmente en su tubo de ensayo de cristal y con ayuda de sus instrumentos químicos un ser humano en miniatura al que llamaba homúnculo. Lejos de ocultar cómo había creado a su homúnculo, Paracelso publicó abiertamente la fórmula. En un recipiente hermético se introducía esperma humano. Luego, se enterraba durante 40 días en excrementos de caballo. Después, se imantaba y finalmente se le alimentaba con sangre humana. El resultado, según Paracelso, era un ser humano totalmente funcional. Puede criarse y educarse como cualquier otro niño hasta que crezca y sea capaz de valerse por sí mismo. Paracelso. La noticia del homúnculo sacudió a toda Europa. Los enemigos de Paracelso, enfurecidos, le acusaron de creerse Dios. En cambio, los alquimistas que le apoyaban se apresuraron en crear sus propios homúnculos en los laboratorios. Muchos afirmaron haberlo logrado, pero extrañamente, nadie mostraba su homúnculo, ni siquiera Paracelso. Al final, la altivez de Paracelso terminó por el temor de lo que había hecho y dijo al mundo que había acabado con el ser viviente que una vez se había jactado de crear. Pensaba que era moralmente ofensivo dar vida a una criatura que carecía de alma. ¿Por qué no tenía alma aquella criatura? Solo Dios podía conceder alma al ser humano. Paracelso murió en 1541. Paradójicamente, su capacidad de innovación pudo ser el detonante de la posterior desaparición de la alquimia. En el siglo XVII, una nueva ciencia experimental inspirada en el trabajo de Paracelso estaba desprestigiando el arte ancestral. No obstante, aunque Europa se adentraba en la época de la ilustración, los oscuros secretos de la alquimia no perdieron su atractivo. Genio y locura. Para cada acción existe una reacción igual y opuesta. Isaac Newton, 1666. ¿Ser Isaac Newton, descubridor de las leyes de la gravedad y del movimiento, inventor del cálculo y del telescopio de reflexión, fue quizá el mayor científico de la historia, comparado únicamente con Albert Einstein? Newton se hizo famoso en vida por sus experimentos en física. pero pocos sabían que Isaac Newton llevaba a cabo otros experimentos en secreto que ocultó obsesivamente hasta el día de su muerte. Isaac Newton era un apasionado alquimista. En 1936, 200 años después de la muerte de Newton, los estudiosos se sorprendieron al descubrir notas escondidas hacía mucho tiempo de los experimentos alquímicos del gran físico. Había escrito más de un millón de palabras acerca del arte secreto. Su sobrino, Humphrey Newton, fue testigo de sus experimentos en el campo de la alquimia. Especialmente en primavera y en otoño solía pasarse seis semanas en el laboratorio sin apenas apagar el fuego ni de día ni de noche. Nunca pude llegar a saber cuál podía ser el objetivo de sus experimentos. Pero su diligencia me hacía pensar que esperaba conseguir algo más allá del alcance del arte y de la industria del hombre. Humphrey Newton. Creía en la filosofía mecánica según la cual la materia sólo está formada por partículas en movimiento pero era demasiado limitada para él y lo que realmente buscaba en la alquimia eran los principios vitales de la naturaleza, la vida secreta de la naturaleza, de la materia. Para él se trataba de una búsqueda religiosa. Algunos eruditos opinan que en la alquimia puede hallarse la clave de uno de los episodios más desconcertantes de su vida. A los 51 años de edad Newton envió extrañas cartas a sus amigos más cercanos. Estaban llenas de acusaciones extrañas, de quejas acerca de incidentes que nunca habían ocurrido y en ellas declaraba que nunca volvería a dirigirles la palabra. También se quejaba de insomnio y de misteriosas indisposiciones. Este extraño episodio desconcertó a generaciones enteras de eruditos hasta que la obsesión de Newton por la alquimia salió a la luz. El insomnio, la pérdida de memoria y los delirios paranoicos son síntomas típicos del envenenamiento por mercurio. ¿Hizo la alquimia que uno de los mayores intelectos del mundo perdiera el juicio temporalmente? Los alquimistas trabajaban constantemente con mercurio, que era el elemento central en la teoría alquímica. Probaban cosas, se las ponían sobre la lengua para ver si eran ácidas o dulces, se las frotaban en la piel, las olían y trabajaban con una especie de humo en el laboratorio. No me sorprendería que Newton se hubiera envenenado con mercurio. Existen pruebas obtenidas a partir del análisis reciente del cabello de Newton que demuestran que la concentración de mercurio era muy superior a la normal. Por tanto, me parece del todo plausible que Newton sufriera de inestabilidad mental en un momento dado de su vida a resultas de la experimentación alquímica. Isaac Newton se recuperó de su misteriosa crisis y vivió hasta la edad de 85 años. Murió en 1727. En los últimos años confesó a sus amigos que echaban mucho de menos la alquimia y que, si fuera más joven, según sus propias palabras, daría otro toque a los metales. Pero a finales del siglo XVIII los científicos respetables ya no creían que los metales fueran seres vivos. Tan sólo unos pocos excéntricos y estafadores seguían practicando la alquimia. Tras siglos fascinando a los mayores cerebros de Europa, la alquimia parecía destinada a convertirse en la chatarra de la historia, una reliquia obsoleta perteneciente a un pasado y literato. Pero el ancestral arte místico se negaba a morir. A principios del siglo XX, el antiguo arte de la alquimia parecía destinado al olvido. Hacía tiempo que había quedado relegado a una mera curiosidad histórica. Pero entonces resurgió el interés por la alquimia de forma repentina en la década de los años XX, cuando uno de los cerebros más destacados de Europa hizo una declaración asombrosa. El psicólogo suizo Carl Gustav Jung, antiguo discípulo de Sigmund Freud, se había separado de su maestro para fundar su propia escuela de psicoterapia. En un informe, Jung explicaba que sus pacientes veían imágenes misteriosas y fantásticas en sus sueños, imágenes que afirmaban no tener ninguna relación con su vida personal. Durante años, Jung reflexionó sobre estos sueños, incapaz de interpretar aquellas imágenes, hasta que topó con los tratados abandonados hacía mucho tiempo de antiguos alquimistas. Examinando sus símbolos arcanos, Jung descubrió para su asombro que eran muy parecidos a las imágenes que aparecían en los sueños de sus pacientes. Estaba convencido de que las extrañas imágenes de la alquimia eran mensajes de curación física procedentes de las profundidades del inconsciente que se aparecían a las almas atormentadas de todos los tiempos. El simbolismo de la alquimia tiene mucho que ver con la estructura del inconsciente. Los sueños de los hombres y mujeres de nuestros tiempos contienen a menudo imágenes y metáforas que se encuentran en los tratados medievales. Carl Jung Carl Jung dedicó el resto de su vida a desarrollar y defender su nueva y sorprendente interpretación de la alquimia como una escuela secreta de psicoterapia sagrada. Sus discípulos continúan su trabajo todavía hoy. La psique se encuentra en la oscuridad y debe ser liberada igual que el oro se obtiene de la materia en la alquimia. de modo que al ser liberada al hacer consciente lo que es inconsciente se está produciendo una especie de proceso alquímico. Es pues lo mismo pasar por el proceso del psicoanálisis que trabajar en el laboratorio hasta conseguir encontrar la piedra filosofal. Una vez que te encuentras a ti mismo te conviertes en una persona autorrealizada. Has encontrado una piedra filosofal y tanto metafórica como psicológicamente has logrado alcanzar el estado de trascendencia. La interpretación psicológica de la alquimia de Jung sigue siendo controvertida. Pero Jung no ha sido el único pensador del siglo XX que se ha dedicado a la investigación de los misterios de la alquimia. En 1941 en la Universidad de Harvard los físicos combinaron el poder de la era atómica con la ancestral labor alquímica de la transmutación. Mediante el recién inventado acelerador de partículas bombardearon 400 gramos de mercurio con neutrones de alta velocidad y transformaron una minúscula cantidad de mercurio en oro. ¿Se trataba de la primera transmutación con éxito de la historia? ¿O simplemente demostraba que siempre había sido posible transmutar metales? Los alquimistas no disponían de la energía que hay en un acelerador nuclear moderno o ciclotrón y de hecho no es justificación suficiente para pensar que los alquimistas fuesen capaces realmente de transmutar metales solo porque los físicos modernos sí pueden. Pero, por otra parte, sí que ofrece una justificación actual de su teoría. de la creencia de que los elementos podían transmutarse. Quizás bombardear mercurio con radiación hasta crear oro sea el modo más complicado de llevar a cabo la transmutación de metales. Quizás haya un método más sencillo de transmutación encerrado en los manuscritos de los alquimistas y en los grabados de la catedral. El experimento realizado en Harvard por el cual se obtuvo una minúscula transmutación de oro no supone, a mi modo de ver, una justificación de la alquimia, aunque es un experimento interesante. Lo que me parece importante es intentar encontrar la energía subyacente que el alquimista concibió y con la que trabajó. Creo que no es tan importante demostrar que es posible transmutar metales. Para mí, eso es un hecho. Aún hoy, hay quienes prosiguen la antigua búsqueda de la alquimia presos de su atractivo al parecer intemporal. Russell y Sue House son alquimistas contemporáneos. Para ellos, la alquimia no representa la búsqueda de riquezas. Es la búsqueda de las verdades espirituales más profundas. Como alquimista moderno del siglo XXI no pretendo fabricar oro. Y no es porque crea que no puede hacerse. Creo que mi interés por la alquimia surgió cuando era niño. Era muy curioso y me gustaba la naturaleza. Pero también iba mucho a la iglesia y me gustaban las cosas que allí escuchaba. Pensaba que si la gente veía lo que yo había visto con el microscopio, se daría cuenta de que es evidente que existe alguna especie de Dios. Para mí, la alquimia es una forma de viajar dentro de mí misma. Por eso, no se trata solo del proceso de ver cómo se lleva a cabo un experimento, sino que el experimento se produce en mi interior y descubro partes de mí que ni siquiera sabía que existían. Me apasiona ser capaz de incorporarla a mi vida y utilizarla y crecer a partir de ella. El misterio de la alquimia sigue intrigándonos y nos transporta a la ansiada búsqueda del oro, de Dios y de la vida eterna. Un sueño que todavía hoy es tan poderoso como lo fue a lo largo de los últimos 2000 años. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.